¿Cuáles son los grupos de interés y relacionamiento interinstitucional según la Constitución de la República del Ecuador, leyes y normas conexas vigentes? Pues, arrancamos con los principios de aplicación de los derechos de los ciudadanos. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. Los derechos de las personas y los de grupo de atención prioritaria son aquellas personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alguna alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. De la misma manera, la atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Es importante conocer que el sector público comprende los organismos de independencia de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y finalmente los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. También las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. También el sector público comprende todas las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos. Las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán también el deber de coordinar acciones con el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. La reflexión ahora nos invita a que en la práctica ha habido ejemplos concretos de experiencias exitosas del servicio al ciudadano, gracias al acercamiento del servidor público al usuario. Sin embargo, la gestión con grupos de interés y relacionamiento entre las instituciones públicas es esencial para alcanzar un satisfactorio servicio al ciudadano. Este desarrollo de beneficios entre las instituciones públicas y el ciudadano se ha evidenciado durante este tiempo que promete a futuro grandes retos.